aprendí la tecno tecnología cambió vida ante hay ante ayer conocí con conocí x informática xpe informática xpe informática intenté estudiar informática cuando empezó curso estudia intent estudio informática libro no aprendí nada ante a empecé en curso línea por qué por qué qué buenos empezó curso estudiar intent estudia informática un pero aprendí línea curso por qué empecé es experta experta tecnología exper tecnología es tecnología experta ante ayer ante ayer perdí todos archivos repará mi ley ley 2 pasado mens ante ayer De verdad escribiste Contraseña Pared Para, contraseña Mi ratas son Expertas en computadora La experta en computadoras La Computador Experta Nos Poder Pared Anteayer Anteayer Experto Conocí Informática Anteayer 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 Gracias por ver el video.